del Partido Revolucionario Institucional. En su lugar, tomará la participación la senadora Claudia Ruiz Macié, con un posicionamiento en contra. Senadora, le ruego me disculpe, pero ya el orador ha llegado, espera su turno. Muchas gracias, senadora, por su comprensión. Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Osorio Chong, con una participación en contra. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Decía Martin Luther King que los gritos y descalificaciones de los malos no le preocupaban tanto como el silencio de los buenos. Es con esa convicción que acudo a esta tribuna para alzar la voz y denunciar la regresión autoritaria en la que está empeñada Morena. Hoy, el partido en el gobierno quiere consumar el peor retroceso democrático de la historia de México. Ya en la Cámara de Diputados, sin recato alguno, la mayoría y sus aliados violentaron el proceso parlamentario, desconocieron la ley y violaron la Constitución. Y aquí en el Senado, esa misma mayoría, lejos de condenar este fraude, lo convalidan. Todo esto en un contexto de acecho generalizado a los contrapesos, la división de poderes, los órganos autónomos, la sociedad civil, los periodistas y las voces disidentes. Hoy lo que nos mueve es a exigir el respeto a la pluralidad, a no permitir el atropello a la Constitución para descalificar y pasar por encima de quienes piensan distinto. Dejen de dividir y polarizar a la sociedad, entiéndanlo, la historia así lo marca. Nación que no tiene elecciones libres es una nación sin libertades, sin progreso y, lo más importante, sin unidad. Olvidan que su arribo pacífico y ordenado al poder fue gracias a procedimientos democráticos que por décadas fueron construidos por muchas generaciones de mexicanos. A ellos ustedes les están dando la espalda, a ellos nosotros honraremos defendiendo su lucha del México libre y democrático que nos heredaron. Ya se dio la primera batalla y se logró impedir que destruyeran nuestro sistema electoral. Lo hicimos con la sociedad y con los verdaderos demócratas. Ahora quieren dinamitarlo por la puerta de atrás y, si bien tienen los votos para lograrlo, no tendrán ni la razón ni la verdad en esta victoria pírrica. No nos callaremos, seguiremos adelante. Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato, cumpliendo su responsabilidad, que es defender la Constitución y lo harán sin duda por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo. Pero en el Poder Judicial saben perfecto que cuentan con la razón y con el apoyo de las y los mexicanos. Porque aquí la mayoría no acaba de dimensionar el atentado que está por cometer en contra de la vida democrática de nuestro país. Hablan de lo que cuestan las elecciones, pero no de lo que valen, porque sin duda elecciones libres, imparciales y competidas valen mucho más que la pobreza de ese argumento. Algunos de ustedes desde la oposición decían que querían más democracia. Ahora en el gobierno lo están cercenando. ¿Quién iba a pensar que su llegada al poder los haría abandonar sus convicciones? No se engañen ni quieran engañar a los otros. Qué poca memoria tienen. Les recuerdo que en esas épocas había incertidumbre y poca confianza en los resultados. Hoy hay confianza en la institución, confianza en los resultados por una simple razón, porque se logró que los ciudadanos tomaran el control de las elecciones en este país y hoy ustedes se las quieren arrebatar. Por ello, que no quede duda que en nuestro actuar y nuestra convicción estaremos del lado de millones de mujeres y hombres que alzan la voz para que se defienda el México democrático que tanto trabajo ha costado construir. Porque las cuentas que uno se entregará hoy, sí, hoy, a sus hijos y a las futuras generaciones será la de haberles arrebatado su libertad, su participación política sin más límite que lo que emita su voluntad. Nosotros no lo haremos. Por eso, por congruencia, porque tenemos dignidad y memoria histórica, el grupo parlamentario del PRI en el Senado votará en contra de estas reformas regresivas, autoritarias e irresponsables. Compañeras y compañeros, las grandes naciones se construyen desde el tamaño de sus libertades. Así lo demuestra la historia de nuestro país y por esa ruta debemos de seguir adelante. Hoy, a todas y a todos ustedes les digo, aunque tengan la mayoría en este pleno, de ningún modo tienen la razón, la historia los va a juzgar. Muchas gracias. Gracias, senador.